Y bueno amigos, el día de hoy vamos a probar la carta del chamán lobo gélido, un healer que para mi opinión está buenardo, los dejo por el video Tenemos la catapulta, el escopetero con el oso que es bueno y la chamán lobo gélido Tótem de muro terrestre, una vez por despliega coloca un tótem que sana parcialmente, es un chamán ok Maestro de relámpago, los ataques a distancia encadenan tres objetos cercanos Escud de tierra, otorga armadura en aliados cercanos con la facultad, es literalmente un burfiador ¿Qué más tiene? ¿Por qué elegir entre daño a distancia y sanación cuando puedes tener ambos? Domina la magia elemental para sanar y dañar Ah, es que sana a distancia, elemental, sanador No es escudo, es que los va curando Es un healer, valen cuatro los dos Combo entre este y el healer detrás Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal A ver qué tal ese combo, loco Vamos a preparar el combo, lanzamos este tanquecito por acá Solo para agarrar el oro Lanzamos este por acá para agarrar el oro Y vamos preparando combo, gente, vamos preparando combo ¿Cómo así, Salve? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lanzo este por acá Y este detrás Madre mía la que lanzó William Madre mía Madre mía, que combazo me acaba de lanzar, oye Me he defendido, pero como los perros Me tiene contra la espada y la pared, chicos Me tiene contra la espada y la pared, chicos Muchos de estos son buenos ardos, oye O sea, que este mazo es muy caro Madre mía, que estabas revisar la espada De nada Baban Quítamos Cápas Más miércoles estoy sufriendo vamos viste esa curación que buena curación madre mía ni lo vieron ustedes ni se enteran de que está pasando que nadie está viendo el directo nadie se entera pero tremendo el chamán William vamos con combo este chamán este combo madre mía este tío el chamán vamos pensé que perdía loco el chamán está buena y bueno amigos hasta aquí el video de hoy no olviden suscribirse no olviden darle al like no olviden compartir comentar y no olviden que estamos en directo en la plataforma morada chao y tú no olviden que agencies también qu resolution bye